Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Basset vs Apocalipsis en Minecraft Y hoy chicos, este es el primero del año de Apocalipsis Si os gusta que os traiga por aquí de nuevo estos vídeos, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like Y decidmelo en los comentarios para tener nuevos enemigos que queráis ver, que tengáis ganas de que pillen ellos O de pillar yo por ellos, la verdad Hoy voy a enfrentarme a los jóvenes titanes, titanes, o sea, doblemente titanes ¿Por qué? Porque van a ser muy grandes, pero gigantes, colosos Y de nuevo con gruñona que la echaba muchísimo de menos Cariño, guapa, ¿cómo estás? ¿Y? ¿Me echabas de menos tú también a mí? ¿Verdad? Yo sé que sí Entonces, vamos a tener por aquí, como digo, bueno, como ya sabéis habitualmente Un montón de bloques para construir nuestra casa Hoy en bloques así, ¿sabéis por qué? Porque me he acordado de Iron Man Estaba así pensando en superhéroes y digo, ostras, voy a hacer la casa así rollo Iron Mapsa Que luego va a salir un churro, como viene siendo habitual, pero bueno, da igual, ¿sabéis? Yo lo hago con cariño, que eso es lo que importa He puesto de día, ¿no? Sí Ah, vale, tú que... que tengo un super salto ¿Has visto gruñona? Gruñona está flipándola ahora mismo, está diciendo, madre mía, mía, pero eso ¿Eso qué es? Bueno, el traje este que lo peta Vamos a hacer los extremos en... Ostras, tú, esto de saltar así En verdad es la clave para construir como que muy rápido, ¿sabéis? Mira, voy a hacer un borde así alrededor Ahm... Ostras, qué casa más pequeña que me acabo de marcar ¿Sí o no? Es como que muy pequeña, o no creo que... Ostras, ostras, pero pequeña, pequeña Espérate, espérate, espérate que estamos aquí liándola Y esto no me gusta nada Ahora me gusta más Tampoco, ¿sabes? Me vuelve loco, pero más me gusta Vale, entonces, esto por aquí Y me he pasado de largo Vale, y aquí va a ser así Vale, vamos a colocar una sola puerta Básicamente porque es el espacio que tengo Y luego... Voy a hacerlo... O sea, es que estoy intentando Estoy intentando Que luego ya veréis lo que sale de aquí Pero yo lo estoy intentando, que es lo importante Hacerlo rollo máscara de... de Iron Man, ¿sabéis? Salta... O sea, no me va tan bien como yo pensaba esto de saltar tanto Vale, ¿veis a lo que me refería? Así con el perfil y aquí vamos a colocar cristal en azul Y como si fuesen los ojos iluminados, fijaos Ya, madre mía, diréis, esto no se aparece en nada Ya lo sé, pero es igual, es igual, queda bonita O no, pues es igual Luego cuando esté acabada vais a decir Madre mía, pero que casa más guapa, chaval, lo sé Muy bien, y vamos a colocar todo el suelo Pues lo que yo digo, chicos, echaba mucho de menos Trae por aquí Apocalipsis y trae varios vídeos de Minecraft Pero he estado súper liado y me he centrado más en los vídeos de Roblox y tal Porque, digamos que para las fiestas no puedo subir mucho contenido Luego, pues, saliendo de aquí Digamos que estoy súper liado con el juego de Roblox que estoy creando, ¿vale? Que estoy haciendo un juego de Roblox Y también me consume un montón de tiempo Por eso hay días en los que únicamente puedo subir un vídeo Porque trabajo más duramente en el juego Y claro, ya os digo que me falta el tiempo, en serio Ojalá pudiera hacerlo todo, pero, ¿sabes? Solo hay un Mian Entonces, solo tengo para... dos manos Para hacer cosas Y no puedo hacer... no puedo ir más rápido Pero bueno, eso Que tenía muchas ganas Así que, bueno, lo dicho Espero que os encante que os tenga por aquí Si os gusta, pues eso Ya sabéis que siempre se agradece muchísimo Pues apoyarlo con un like Para saberlo y eso Y traerlo yo más por aquí Entonces, la parte trasera... Uy, va, tú y se pone a llover Porque sí ¿Sabes por qué? Lo suyo Gruñona Ah, es verdad Gruñona Vamos a meter a Gruñona Primero de todo Gruñona ¿Qué pasa, guapa? Que eres la más mejor del planeta Dame la rienda La pillamos Ven aquí Mira cómo vuela Cómo agita sus alas Sus alas... Que no puede volar, ¿vale? Ella, Gruñona, no sabe volar Pero planear sí Entonces, claro, me va muy bien Ir con ella por ahí De acuerdo Lo malo es que no voy a poder pegar desde el interior Esto no lo había pensado Pero bueno, no pasa nada Saldremos, ¿por qué? Porque somos unos valientes, chaval Y tengo la espada Que todo lo puede Pues lo que os digo Los enemigos, ¿vale? Los Teen Titan Go O jóvenes titanes Como queréis llamar Van a tener muchísima vida ¿Vale? Siempre que traigo titanes O gigantescos aquí Y enemigos Pues eso Los hago súper chetos Para que equivalgan un poco, ¿no? Al tamaño Y su fuerza y demás Así que ya os digo que Va a costar bastante Pero se va a intentar Tengo la espada Que tiene el modo chetado Pero voy a intentar hacerlo Sin el modo chetado ¿Vale? Y si veo que la cosa se tuerce muchísimo Pues recurriré Al modo chetadismo Vale Esto de aquí en dorado Para que Se vea así un poco, ¿no? De contraste, digamos De bloques Y colocamos El techo No paro de saltar así raramente Gruñona Es que como se nota Que estaba Con ganas De volver a verme Porque está así como que Muy gruñona hoy Vale Diréis Siempre lo está Eso también es verdad Siempre está gruñona Pero no sé Siento que hoy Tenía ganas de ¿Sabéis? De un buen videaco De apocalipsis Vale, bueno Esto no es una máscara De Iron Man ¿Vale? De esto está clarísimo Pero bueno De hecho que sé Está curiosa Vamos a dejarlo Que está curiosa Es lo que yo digo siempre Cuando no sé qué decir A una casa Digo Pues está curiosa ¿Sabes? No me sale otra cosa Vale, chicos Vamos a terminar Nuestra construcción Nuestra casa Todo guapa Por cierto Comentadme Aunque ya lo pregunté En algún vídeo Pero comentadme ¿Qué tal habéis iniciado Vosotros el año? ¿Qué tal habéis comenzado Las clases? ¿Cómo pinta el año? ¿Pinta bien o qué? ¿Lo lleváis guay? ¿O lo veis Un poco cuesta arriba? Yo creo que siempre Que se empieza el año Siempre que se empieza el curso Lo veis un poco cuesta arriba ¿No? Es como Ostras, tío Ahora Yo tengo todo el año Por delante No sé qué Pero Cuando os deis cuenta Habrá pasado ¿Sabéis? Ya habrá acabado Y se está A mí Igual que a mí el día Que se me ha pasado en un momento Que aún no ha acabado la casa Y ya se me ha pasado el día Pues lo mismo Vosotros el curso Eso es pasar a volando Ya lo veréis A ver Vamos a colocar esto por aquí Para que se Mira, es un Iron Man Con antenas Madre mía Oye Qué cosa más rara de casa En serio Pero rara Rara, eh Pero bueno, oye No pasa nada Hay que quererla Porque es la única que tenemos Vale, chicos Dicho esto Y hecho ya toda la casa Podemos comenzar Con el apocalipsis Voy a construir Bueno, a construir No, mejor dicho A colocarme El spawn point Aquí para salir Y en caso de que muera Aparecer aquí en casa Y chicos Que comience la fiesta Gruñona Estupendo Pues ya podemos Comenzar Porque se ha hecho de noche Y fijaos Aquí están Los Ten Titans Go Pero titanes, titanes Además, de verdad Fijaos qué guapo Todos enormes Casi como la montaña de grandes Son una locura, tío Están todos ahí como diciendo ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Quién nos ha llevado aquí? Mía Nos ha traído ¿Para qué? Para reventaros Vale, chicos Tengo el spawn point Así que si muero Pues no me importa Veneta aquí, crux Vale Como digo, fijaos la vida 5.000 de vida cada uno de ellos Pero tengo una espada De 100 de daño Y luego, como os digo Con modo chetado En el cual, pues con click derecho Puedo chetarme Y reventarlos más fácilmente ¿Vale? Yo, digamos Tengo mucha más vida Resistencia y tal Eso es como que el último recurso Madre mía Cómo me están poniendo, tío Cómo me están poniendo Aún así aguanto bastante, eh Más de lo que yo pensaba Sinceramente Ojo tú Vale, vale Nos vamos Vamos, vamos Me encanta esto De poder saltar así Fijaos Como son los jóvenes titanes Al lado de la casa Vale Son enormes Una manzana Por favor Necesito una manzana Vale Vale Tengo No sé hablar Regeneración A tope de power Vamos, chaval Al agua Bueno Pudo bastante bien con ellos Mejor de lo que yo pensaba Sinceramente Porque ya os digo Que la espada A ver Que son 100 de daño La espada, eh Tampoco penséis Que la espada aquí Hace 500 Porque no Pero bueno Me matan, me matan Pero no está mal No está mal Eh, gruñona Estamos aguantando como unos auténticos campeones, eh Vale Tengo también las pistolas Que les he traído Para alejar un poco a los enemigos No para quitarles vida Porque la pistola Quita muy poca vida, vale Eh, se están regenerando la vida Pero que me estás contando Pero vamos a ver Pero como que se están regenerando, chaval Os destrozo Madre mía Es que sin modo chetadismo, chaval Os voy a reventar Así Easy peasy Mira, 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 mira Madre mía Pero porque os juntáis todos así Tío Vamos a ver Es que son enormes, eh En serio Cuidado Vale Y hacen el doble de poder Bueno, el doble de daño Por cierto Que no lo he dicho Pero Porque tengo la armadura Esta que llevo ahora mismo Que es muy cheta Más que diamante Bastante más que diamante Pero realmente te quitan Eh, toda la vida de un golpe O sea, si Si voy sin armadura De un golpe Eh, me fulminan Tal cual, eh Pero obviamente Pues con este pedazo de armadura Pues le cuesta bastante Pero tío Es que se están regenerando Es que Escúchame Vamos Uah, casi te hago ahí un crítico todo guapo, eh Lo malo es que mientras les pego a unos Los otros se regeneran Como, eh Chico bestia Que se está regenerando ahora mismo Me la está liando Tío Me está empezando a doler la mano y todo De De tanto pegar a esta gente Vale Venga, 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 venga Tranquilo A ver, a ver, a ver No, no Es que no Digo, voy a alejarles un poco con las Con las pistolas Pero es que Cuando están todos encima mío Es como que Imposible Eh, que te pasa, eh ¿Quieres pelea? Pues ven aquí Vale Cuidado porque no quiero que Gruñona, ¿estás bien? Vale No quiero que peguen a Gruñona Por intentar pegarme a mí, ¿sabéis? Que le den sin cara a Gruñona Y me la mate Porque es que entonces Ya sí que me vuelvo super saiyan, chaval Ya me vuelvo super saiyan Y es que destrozo Os destrozo la vida, eh Los jóvenes titanes están muy duros Sobre todo en versión titán Pero titán de verdad Vale Tranquilo, también a ver Se ha marcado un baile ahí, eh Eh, Raven Vale Es que Tío, se me están regenerando los otros Es que así no hacemos nada, eh Así no avanzamos Dejad de regenerarnos, por favor Ya veréis Vamos Otra vez he muerto a Gruñona Otra vez he muerto Eh, chico bestia Lo tengo a nada Chico bestia está muerto Qué buena esa Vale, pues a lo mejor no hace falta ponerme Ya tengo uno menos Ya he acabado con el primero El primero De los titanes Que el resto vais a caer todos Que lo sepáis Os voy a devolver Mira, oh Starfire Acaba de pillar Ala A tu casa, Starfire A ver la televisión A ver los vídeos de Mian Y a dejar muchos likes Ahora Volvemos a revivir No ves como estoy No ves como me están poniendo Gruñona Me están poniendo finísimo Vale Eh, Raven Raven Te puedes ir muriendo, gracias Vale, pues fijaos Que voy a poder con ellos, eh Vamos, muere Perfecto Únicamente me quedan Cyborg y Robin Y Robin está también muerto Ya está Qué buenísima Ostras, pues al final He podido con ellos Con paciencia Y perseverancia Todo se puede, chicos Ala Te me mueres Perfecto Pues ala Todos muertos Y aún no se ha hecho de día En tiempos récord, eh Los he matado Sinceramente Ha sido genial, tío Y eso que tiene un montón de vida Hola, cerdo Tú vas a ser el único superviviente de aquí ¿Para qué? Para que cuentes mi historia Tú dirás Yo vi Como el gran Mian Acabó con cinco titanes Impresionantes Eso Ves y cuenta la historia Pero ves Hombre, ves No tiene cara de No tiene cara de contar historias Este cerdo Míralo Está diciendo Ya me voy a por zanahorias Pues nada, chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Ha estado la verdad Que genial Vamos a hacer de día Para despedir Eh, yo os digo Que echaba muchísimo de menos Estaré por aquí Más Tengo algunos enemigos por ahí Que me haría ilusión traer Pero, como digo Me encantaría también Que me dejéis en los comentarios Vuestros enemigos preferidos O personajes Aunque sean buenos Pues eso Los que os apetezca Que me enfrente a ellos aquí Y nos reventemos Y nada más, chicos Espero que os haya encantado Like y comentar Les agradecemos Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Adiós, gruñona Y hasta pronto Chao, chao ¡Gracias!